Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo repaso, en este caso le vamos a echar un vistazo a Airbus de París, Airbus que cotiza en España, Alemania, Italia y Francia, pero bueno, en este caso vamos a mirar Airbus París, porque es donde más volumen hay, por lo tanto la referencia a nivel europeo. Bueno, vemos en ese largo plazo, pues nada, la tendencia muy buena, tendencia alcista, mal timing de compra ahora, lógicamente, porque lleva dos meses pues bastante malos, el mes pasado cayó un 18, casi un 19 y este mes lleva un 8% prácticamente, por lo tanto, mal timing de compra en el valor. Vemos la línea naranja, ¿vale? Tendencia, soporte de la línea de tendencia de larguísimo plazo, la línea roja pues era la resistencia, que luego ya fue soporte, que lo ha perdido ya también bastante, por bastante distancia este mes de marzo, que aún queda bastante, por lo tanto mucha precaución. Bueno, como no haya buenas noticias, pues pinta que seguirá cayendo. Un dato muy importante es que la media verde está de 40 meses, en ningún momento desde aquí, ¿vale? Desde mayo, junio del 2010, pues en ningún momento ha cerrado por debajo de esa media, así que la tenemos aquí ya a tiro de piedra, por lo tanto, muy importante, pues no perderla, sobre todo en mensual, porque ya vemos que es, bueno, su soporte, ¿vale? Soporte por excelencia, pues lo tenemos ahí. Si bien es cierto, pues, que hizo esa subida y esa bajada aquí, sobre finales del 2018, parecía que se podría ir a buscar el soporte de largo plazo, pero bueno, no fue así, creó otro nuevo soporte en esa temporalidad más intermedia y de ahí, pues ya tiró hacia arriba. Como podemos ver, el año 2019 fue bastante bueno, un 82% de rentabilidad, así que genial. Tenía soporte clarísimo en esos 109.62 y ya el cierre del mes pasado, perdón, el cierre del mes pasado ya no lo perdió por poquito, ¿vale? Bueno, sí, perdón, 108.10, qué vista la mía, 108.10, así que ya cerró por debajo y ahora, pues, en marzo ha intentado tirar hacia arriba, pero de momento no ha podido, así que su persoporte importante es a media de 40, 40 meses y si no, pues ya nos iríamos a estos 92.52 aproximadamente. De 92.52, pues ya iríamos mirando estos niveles de FIBO, que estaría, pues, entre esos 75 aproximadamente, ¿vale? Que marco aquí, a ver, de este mínimo de enero del año pasado, del 2019, así que entre esos 76.40 y 73 sería, pues, el siguiente soporte súper, súper importante. Si no, pues, estamos hablando que nos podríamos ir a buscar, pues, a lo mejor sobre esos 73, que coincide con niveles FIBO también, ese 50% de FIBO, ¿de acuerdo? Así que mucha precaución. En el largo plazo, por eso, pues, bueno, es alcista. Rompió el canal, volvió a meterse, volvió a romper, ahora parece que vuelve a meterse, así que hay que vigilar esos stops, ¿de acuerdo? Largo plazo, alcista. Ahora, conforme nos vamos acercando en el tiempo, vale, vemos ese largo plazo alcista, pero ya vemos las medias, pues, que las va rompiendo con mucha más facilidad, aquí en este tramo, ¿no? Desde el 2016, sobre todo la de 40 hasta 2018, aguantó súper bien, pero si no, vemos que el resto de temporalidad la va rompiendo con bastante asiduidad. Y, más de lo mismo, tenemos la línea soporte de medio plazo, ¿vale? Y la de largo plazo, la naranja, pues, bueno, aquí las ha ido rompiendo. Tenemos todos los niveles marcados aquí a la izquierda, ¿vale? Esos 96 como primero. Primerísimo, 91, 87, 79, 76. Soportes a, conforme vayan pasando, en este caso, las semanas, pues, a vigilar, a ver dónde cierra y si hace un nuevo, bueno, hace un nuevo parón y vuelve a marcar otro punto de, igual, más de soporte, pues, como hizo aquí, ¿vale? En diciembre del 2018. Entonces, pues, bueno, si la línea la respeta, pues, debería parar, pues, ahora mismo, no sé, pero sobre, ¿vale? Más o menos 92, 90, 90, 92. Si las noticias mejoran, pues, podría ser un buen punto de soporte y de freno para esta caída que está teniendo el valor, que ya digo que a la que empiecen a venir resultados, yo creo que se podrá comprar, aunque ya se esté descontando, pero se podrá comprar a un precio bastante más, bueno, bastante más atractivo, si se quiere decir así, ¿vale? Yo soy partidario de comprar en máximos o máximos de 52 semanas, pero sí que es cierto que tenemos, pues, unos puntos aquí bastante importantes y donde también se podría intentar una compra especulativa, ¿vale? No de inversión, sino especulativa, porque ya ahí no sabes qué puede hacer, pues, bastante importante. Y si nos vamos a esa gráfica diaria, pues, más de lo mismo. Vemos que ha roto la línea de tendencia, ¿vale? Lo que era, bueno, ha roto lo que era el, la resistencia, ¿vale? Esos 109, donde se estuvo peleando aquí un poquito para intentar mantener, pero nada, no, no pudo y ha continuado bajando. Así que, más estricto corto plazo, pues, más bajista todavía. Conforme vamos acercándonos en el tiempo, pues, se muestra más bajista. Lo mismo, esos 96 ahora, pues, primer soporte importante y si no, pues, ya nos iríamos, pues, eso, sobre esos, a ver la línea aproximadamente 91, lo que he ido comentando en todo momento, 90, 92, aproximadamente, pues, tendría que ser la siguiente, bueno, la siguiente parada del valor, ¿de acuerdo? Así que, nada, lo dicho, poco más hay que decir, alcista en el más estricto largo plazo y luego, pues, tiene dos líneas de tendencia, de ese medio plazo en azul, del larguísimo plazo en naranja y, nada, poco más. Mal timing de compra y no perder en mensual esa media de 40 meses, ¿vale? Así como resumen de todo. Vemos que, últimamente, también en diario, pues, el volumen se ha incrementado bastante, ¿de acuerdo? Estaba bastante tranquilo a inicio del 2020, incluso 2018, eso sí, con algunos picos, pero aquí ya vemos que tiene más días consecutivos de subida de volumen. Por lo tanto, lo dicho, mal timing de compra, precaución, si se está dentro, pues, la buena zona de esto operan estos 109 y ahora mismo, si no, pues, esos 96, aproximadamente 97, ¿vale? Nada, espero que os pueda ayudar este análisis y, ya sabéis, como siempre, cualquier cosa me dejáis en comentarios, si me ayudáis a difundir, pues, nada, súper agradecido y si os suscribís, pues, mucho más, que vamos creciendo poquito a poco. Venga, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.